Si yo fuera tú, si yo fuera tú Todas las noches viviendo contigo Eso para ella es un castigo Ya no sientes nada en hacer el amor Tampoco le abriga tu calor Nada motiva de esta relación No existe en su corazón Si yo fuera tú Cada mañana le haría el amor Y feliz le haría Si yo fuera tú, sería más yo Y feliz le haría Si yo fuera tú, sería más yo